Muy buenos días, un cordial saludo para el señor gobernador de Antioquia, doctor Sergio Fajardo Valderrama. De igual manera, reiterar el agrado de encontrarme en este recinto sagrado de la democracia con los honorables diputados y diputadas, con los diferentes miembros de las secretarías de despacho y entes descentralizados del gobierno departamental, los amigos de los medios de comunicación, todos y todas. Hoy damos clausura al primer bimestre de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental y hemos encontrado un territorio lleno de necesidades como lo es no tener la posibilidad de tener claro las vías terciarias del departamento. Esa brecha de la pobreza y la inequidad sigue tajante y vemos como nuestros ciudadanos y ciudadanas hoy no tienen unas soluciones claras frente al tema de los servicios públicos domiciliarios, ese tema del mínimo vital del agua, electrificación, energía, que garantice el proceso y el acceso a las nuevas tecnologías y fortalecer los procesos de educación de calidad. Vemos como algunos de los municipios que se encuentran certificados en educación hoy no cuentan con el número suficiente de educadores, hoy sus instituciones educativas prestan el servicio en unas condiciones lamentables, vemos como obras de infraestructura en Ciudadela se encuentran sin terminar, vemos como desafortunadamente la platica de la educación se ha venido invirtiendo y gastando de manera inadecuada y seguimos avanzando pero ha sido también el habernos recorrido este territorio, el haber empezado a ir a esos encuentros subregionales y encontrar la razón de ser de quienes hacemos política, de quienes sometemos nuestro nombre a consideración para elegir casgos de la razón popular y poder representar a los ciudadanos y ciudadanas y es ver cómo tenemos el mejor departamento, cómo tenemos una riqueza natural y hídrica extraordinaria, unas fuentes de recursos no renovables maravillosas como es el tema de oro y encontrar la veta de explotación de este mineral en una de las cuencas y de las riquezas más grandes no sólo del país sino de Latinoamérica, cómo tenemos unos páramos maravillosos productores de agua y lo más importante, sus gentes, los ciudadanos y ciudadanas, todos llenos de esperanza, todos cobijados por ese interés y esas ganas de salir adelante, de progresar y de sumarse a esa cultura de la legalidad y es en eso, con esas motivaciones que esta asamblea departamental ha afrontado con mucha responsabilidad, con mucho criterio y con mucha seriedad el tema del control político y en este bimestre tuvimos la posibilidad de generar el control político y abrir debates primero frente al tema de la seguridad, lo que nos había sucedido con ese paro armado y de la presencia que tenían las bacrines en el departamento de Antioquia, estuvimos aquí con las autoridades militares y de policía, con el secretario de gobierno, con los diputados, buscando soluciones concertadas y cómo vamos a garantizar mantener el estado social de derecho y que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos vivir y convivir en paz en todo este territorio. Seguimos avanzando y nos preocupamos por el progreso y el desarrollo y en este mismo recinto tuvimos espacio para tocar temas puntuales como el de autopistas de la montaña, el túnel de oriente y dejar muy claras nuestras posiciones que autopistas de la montaña es una obra de carácter nacional, que no sólo va a beneficiar a los montañeros que habitamos este hermoso departamento, sino que nos va a servir de una servidumbre de tránsito para que a través de las tierras de Antioquia avance, progrese y se movilicen los productos y servicios que generen una forma alternativa de generar riqueza y con esa riqueza verdaderamente solucionar las necesidades. Dejamos claro que el tema de las regalías, lo vamos a invertir, es en el recurso humano, en la recuperación de sus gentes, en garantizar unas mejores condiciones de vida, pero no sólo para invertirlas en una obra de cemento, que sí es importante. Y ahí vimos cómo el gobierno nacional, cómo los congresistas, cómo nuestro gobernador, cómo el alcalde de la ciudad metropolitana y todas las fuerzas vivas se sumaron y están buscando un punto de encuentro y equilibrio para que este departamento y el país puedan llevar a feliz término una obra de infraestructura como lo es de autopistas de la montaña. El túnel de oriente queda sobre el debate establecer el costo-beneficio. Si verdaderamente los procesos de movilidad, los procesos de comercialización y servicio, el ahorro de tiempo en ese corredor estratégico, sí va a justificar el impacto medioambiental y el costo tan alto de esa obra de tanta envergadura. Y así seguimos avanzando. Y aquí los extraordinarios secretarios de despacho y los gerentes de entes descentralizados han acudido a nuestras invitaciones y con el caso de la fábrica de licores de Antioquia, en el caso de LIDEA, en el caso de la Secretaría de Hacienda, en el caso de los gerentes de Viva, en el caso de los gerentes de Maná, vinieron y nos rindieron un informe público del Estado financiero, de los procesos de gestión y de la presencia que tenían estas empresas y esas secretarías en el territorio con sus programas y proyectos. Cada uno de nosotros en el debate lo enriquecimos, los acompañamos y públicamente ratificamos nuestro acompañamiento para que se sigan haciendo las cosas bien y para que verdaderamente, de manera conjunta, solucionemos las necesidades de estos territorios. En nuestra tarea de aprobar ordenanzas, proyectos de ordenanzas, hemos venido acompañando al gobierno de Sergio Fajardo Valderrama. Por ahí, con sorpresa, encontré en un titular que la Asamblea había amarrado al señor gobernador. Es muy bueno que la opinión pública y en especial el señor gobernador sepa que estos 26 corporados continuamente le manifestamos nuestra voluntad de apostarle al programa de gobierno Antioquia la más educada. Y que aquí, en esas 26 curules, lo único que va a encontrar es la expresión y manifestación del pueblo antioqueño que lo que quiere es que Antioquia crezca, que Antioquia avance. Y en muestra de eso, ha sido cómo aprobamos un movimiento presupuestal de 8.500 millones de pesos mediante ordenanza para fortalecer el programa de mantención y suplemento alimentario para la infancia y la adolescencia. Por acá está nuestro gran amigo de la fábrica de licores de Antioquia, que también hizo una solicitud para que se comprometieran vigencias futuras por casi 5.000 millones de pesos para solucionar aspectos de carácter administrativo de esa entidad y esta asamblea departamental también lo hizo. Masivamente lo votamos y lo acompañamos. Y hemos seguido avanzando. Hay un tema fundamental de estos diputados, que era la elección de una contralora, una persona que garantizara un ejercicio de transparencia, de equidad y de justicia frente a los sujetos de control fiscal y que nos ayudaran a que la platica del erario público no se perdiera. Nosotros consideramos que elegimos a la mejor contralora de este territorio. Y lo viene mostrando en este primer bimestre con sus auditorías express, con los hallazgos que se han encontrado en Viva, en el IDEA, en Indeportes, en la misma fábrica de licores de Antioquia, diciéndole de cara a los antioqueños y antioqueñas que aquí no se va a ocultar nada, que aquí el control fiscal se va a hacer de manera eficiente, riguroso, serio, con coherencia y que eso ha permitido darle unos insumos al señor gobernador que próximamente nos contará a todos los antioqueños y antioqueñas frente a ese libro blanco que piensa publicar que lo único que va a hacer no es señalamientos, sino fijar una posición de cómo se encontró la casa del departamento de Antioquia y cómo en este cuatrenio vamos a subsanar esas falencias y vamos a avanzar hacia el progreso y hacia el desarrollo. Entonces, señor gobernador, amigos del gabinete y opinión pública, aquí tienen 26 diputados elegidos por el pueblo que estamos trabajando con entusiasmo, con ganas, que nos venimos sumando acompañándolo en esos procesos de integración subregional para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los antioqueños y antioqueñas, cuáles son las falencias que tenemos en los programas de inversión social y en esas grandes obras de infraestructura que nos van a permitir seguir creciendo como sociedad y constituirnos en la primera fuerza económica y desarrollo de todo este país. Hay un tema que quedó en el aire, que es el tema de las facultades. Es muy bueno hacer claridad que esta asamblea departamental no negó facultades. El señor gobernador, mediante la ordenanza 34 del 2011, tiene facultades plenas a partir de este primero de marzo para realizar todas las modificaciones, adiciones, traslados presupuestales que sean necesarios para garantizar el desarrollo de la administración y garantizar que este departamento sí sea la más educada. Ahí queda muy claro, no hemos negado facultades, el señor gobernador las tiene y está fundamentado en la ordenanza 34 del 2011 y a partir del primero de marzo, él podrá con todo su equipo de trabajo realizar los movimientos que requiera y necesite para avanzar. En el tema de que por qué cuando no estábamos en sesiones se otorgaron, nosotros bajo el artículo 300 de la Constitución Nacional nos dice cuáles son nuestras funciones y competencias. Y mientras nosotros estemos sesionando, consideramos legítimo y amparados por la ley para generar todos los espacios y que aquí se nos presenten las iniciativas del gobierno, muchos ojos, pocas manos y juntos, con criterio, con posición, con objetividad, aprobemos o desaprobemos esas iniciativas. ¿Qué queda claro hoy en el ambiente? Que en la Asamblea Departamental, en cabeza de este presidente, nos sumamos a acompañar al gobierno de Sergio Fajardo. Aquí no se hace oposición por oposición. Aquí sabemos y estamos convencidos que el señor gobernador y todo su equipo de trabajo va a hacer las cosas supremamente bien por todo el territorio. Ya lo demostró cuando estuvo en la Alcaldía de Medellín. Esperamos que todas esas realizaciones, toda esa construcción de tejido social, todo ese avance en manera de la infraestructura de modernización de lo público que se hizo en esta ciudad, la ciudad-región, lo podamos traer y lo podamos implementar en nuestro departamento de Antioquia que verdaderamente lo necesita. Hay mucha pobreza, hay muchas necesidades y no nos podemos detener a generar debates insusitos y sin fundamento y sin techo mientras la gente espera que nosotros les busquemos soluciones a sus necesidades. Esta Asamblea, en cabeza de este presidente, tiene una responsabilidad muy grande y es contarle a los antioqueños y antioqueñas para qué nos eligieron. Que aquí verdaderamente, cuando sesionamos, hacemos cosas importantes por todo el territorio. Y eso son las realizaciones que les acabo de contar. Esperamos seguir continuando con las puertas abiertas de la administración departamental, como siempre lo ha manifestado el señor gobernador. Le agradecemos su imparcialidad, cómo ha honrado la palabra y cómo ha permitido que nosotros trabajemos aquí independientes de las actuaciones del gobierno departamental. Solo hay un punto de encuentro que va a ser protagonista en estos próximos cuatro años, que es ese plan de desarrollo. El plan de desarrollo se fundamenta en la planeación estratégica situacional. Tiene dos ejes fundantes primordiales, que es la identificación de nudos críticos y el tema del recurso. Esa identificación de nudos críticos la venimos haciendo con mucha altura, con presencia, escuchando a los mandatarios locales, a los concejales, a las fuerzas vivas, a las organizaciones sociales y de la mano de todo el gabinete departamental, en cabeza del gobernador, se vienen realizando unas sesiones extraordinarias de trabajo que nos están permitiendo recopilar de primera mano esa primera construcción del plan. Ahí hemos estado los diputados acompañando, fortaleciendo, escuchando, brindándole garantías y mostrando que en Antioquia existe una institucionalidad, una asamblea con 26 diputados y un gobernador de Antioquia que quiere hacer las cosas supremamente bien. No me queda más que darle las gracias a todos y a todas por asistir a esta clausura de sesiones. Queremos contarles que en el próximo bimestre vamos a tener una agenda muy nutrida con personajes de talla nacional que nos ayuden a fortalecer el proceso de gestión y que en ese segundo bimestre de sesiones ordinarias ya vamos a tener muy claro el norte del departamento de Antioquia con un plan de desarrollo aprobado con sus cinco líneas estratégicas fortalecidas y contándole a todos los antioqueños y antioqueñas cuáles van a ser las reglas claras de juego para participar. Hoy le hicimos otro regalo a la democracia que es haber aprobado la Feria de la Transparencia. Como lo ha manifestado el gobernador de Antioquia, queremos meter a todos los antioqueños y antioqueñas en una cultura de la legalidad. Esa Feria de la Transparencia nos va a permitir que la contratación pública y los procesos de licitación sean abiertos, sean incluyentes de cara a la comunidad y que ganen las mejores propuestas en calidad y precio y que la platica del pueblo antioqueño no se siga perdiendo. Mil gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga a todos y a todas.